¿Por qué no construir un Ministerio de Cultura y Turismo? Nepal, Turquía, Corea, Indonesia, son países en los que tienen Ministerios de Cultura y Turismo. Son, la verdad, las excepciones. ¿Por qué no se mezcla turismo y cultura? Por dos grandes razones. Primero, porque el turismo tiende a ser un sector, digamos, que es muy bien visto por los políticos y absorbe la mayor cantidad de presupuesto. Entonces, la cultura, cuando se fusiona con el turismo, termina teniendo un segundo rango, no siendo marginal. La segunda razón por la que a nivel institucional no se combina el sector turístico con el cultural es que el sector cultural tiene un valor por sí mismo. Es decir, una danza no tiene que ser justificada para ser promovida por el Estado por ser un recurso para presentárselos a jubilados norteamericanos durante sus vacaciones. No, es una expresión de un pueblo que, bueno, si ese pueblo decide compartirlo y explotarlo económicamente a través de los flujos turísticos, bienvenido. Pero no tiene que estar sujeto a esa condición. No, ¿por qué viene un turista al Perú? Precisamente viene para ver justamente todo su legado material, por un lado, y su legado cultural. Entonces, tiene que haber un turismo, tiene que haber un ministerio de turismo para que pueda gestionar todo aquello que requiere el turista. hoteles, transporte, carreteras, etcétera, todo aquello que compete a la gestión del turismo. Pero tiene que haber un ministerio de cultura para que conserve y proteja justamente aquello que atrae al turista. El flujo cultural sin el turismo también se incorpora al torrente económico. Las actividades culturales producen dinámicas económicas sin necesidad del turismo. Estoy pensando en la música, estoy pensando en la misma literatura, a través de la industria editorial, estoy pensando en las telenovelas, y en el patrimonio inmaterial que tenemos, que pueden, a las fiestas patronales, por ejemplo, son actividades que permiten que los grupos sociales se reproduzcan, mantengan una identidad regional. No se puede entender a los carguamallinos sin la fiesta del Inca, por ejemplo. El trabajo transversal que tendría un ministerio de cultura en aspectos como la gastronomía pondría a caminar con mayor coherencia otras áreas como las de producción, agricultura y educación. Hay la necesidad, creo, de que las manifestaciones más importantes de la cultura cotidiana, de las culturas que han ido conformándose a lo largo de la historia, tengan presencia. Por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de la gastronomía. La gastronomía, si hablábamos que la cultura en general ha sido la cenicienta del interés institucional, yo creo que la cenicienta de la cenicienta siempre ha sido la gastronomía, la cocina, la culinaria. Y yo creo que a mí me parece maravillosa la posibilidad y me provoca y me produce esperanza de que puedan un espacio de reconocimiento a nivel de las regiones, por ejemplo. Porque si la gastronomía, por decir, está dentro de un ministerio, va a haber la posibilidad de que se puedan formular leyes, se puedan sacar leyes, como por ejemplo, y me quisiera imaginar que puede haber una ley que obligue en el mejor sentido a que los gobiernos regionales puedan trabajar con este ministerio de la cultura, con el espacio de representatividad que tenga, para que se puedan dar propuestas y políticas desde el Estado de cómo enfocar el desarrollo de las cocinas regionales articulado al tema del turismo y al mundo empresarial y al espacio educativo. Porque creo que en una expresión cultural van a concurrir diferentes necesidades. Entonces habría que tener un trabajo transversal también. Yo creo que el Ministerio de Cultura y sus diferentes posibilidades que hay que verlo creo como un punto de partida para ver cómo orgánicamente, con presupuesto, se puede empezar a trabajar con las otras manifestaciones y con los otros espacios del país. Un tema dejado de lado y que afecta en general a nuestro país, sin embargo, es la desvinculación de la ciencia y la tecnología con la educación y la cultura. Yo creo que no se puede separar educación de cultura. Y en una buena medida, una de las cosas que me ha sorprendido es que muy pocos piensan, de los que discuten acerca del Ministerio de Cultura, que la ciencia y la tecnología es cultura. Y eso me parece ya de por sí un reflejo de cómo ha sido la educación en el Perú, incluso en momentos en que era infinitamente mejor que la actual. ¿Por qué? Porque en cualquier situación contemporánea, la ciencia y la tecnología son necesariamente parte de la cultura. Es decir, un hombre o una mujer no es culto o oculta si es que no sabe algo acerca de la ley de la gravedad o la ley de la relatividad o la genética o los polímeros. Las experiencias de otros países deben dejarnos una lección que rescatar. Guillermo Cortés, exrepresentante del Instituto Nacional de Cultura y negociador peruano para el tema cultural en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, refiere el caso colombiano que tiene un Ministerio de Cultura. Colombia, cuando inició el proceso de negociación a la par que el Perú y Ecuador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fue el Ministerio de Cultura quien, digamos, marcó la pauta justamente de las preocupaciones que se tenían en el país sobre el tema de la cultura. Canalizó por un lado las preocupaciones de los agentes del sector cultural, las preocupaciones de la sociedad civil, generó propuestas, trabajó de manera coordinada con el comercio exterior y demás. Pero de hecho tenía un peso similar porque se trataba de un ministerio. Nosotros desde el INC, en ese momento yo formaba parte del INC, también lo hicimos de una u otra medida, pero de hecho la sensación siempre fue que estábamos en un nivel, si quieres, menor con respecto a quienes manejaban el proceso, que eran los negociadores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La experiencia de Chile no nos lleva a pensar en un gasto ínfimo en cultura, sino en inversión para el futuro de nuestra sociedad. Hay un caso muy interesante que es el caso que siguió Chile, en el que lo que se dedican a hacer es a replantear justamente la institucionalidad cultural pública. Es decir, ellos no se preguntaban si era un ministerio o no, ellos lo que se preguntaban es qué es lo que el Estado tenía que hacer en cultura. Se llega a la conclusión que lo mejor era tener un Consejo Nacional de la Cultura con una persona que dirige, que tiene rango ministerial, pero que no es ministro. Y lo más importante creo es que es una inversión de dinero muy grande, una inyección en el campo cultural y artístico que permitió un florecimiento de las artes en Chile. Y entonces a raíz de eso hay una producción de libros mayor, hay una producción de cine mayor y se generó empleo y ahora es un sector que aporta al PBI nacional. Es decir, la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión. Estamos invirtiendo en ciudadanos mejores a futuro. Esperamos que algunas de estas reflexiones sean recogidas por nuestro Congreso y que se delineen de una vez por todas políticas culturales que conduzcan a un desarrollo integral de nuestros ciudadanos. Recordemos lo que alguna vez dijo el maestro Luis Jaime Cisneros, ningún proceso de desarrollo será tal si no está basado en la cultura. Vamos al corte comercial y de regreso volveremos con Abelardo Sánchez León y su novela El hombre de la azotea.